La Unión Europea considera que son precisos cerca de 100.000 millones de euros para recapitalizar el sistema bancario, pero aún así hay profundas divisiones que persisten entre los Estados miembros antes de la cumbre que va a celebrarse este domingo. Según han filtrado fuentes del gobierno alemán, este fin de semana no se discutirá el aumento del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Ese tema se abordará probablemente la semana que viene. Tenemos que reconocer que los bancos se han expuesto a la deuda soberana, porque en cierto modo el riesgo asociado a este tipo de deuda era hasta ahora igual a cero. Era la inversión más segura que había, entre otras cosas, porque los gobiernos y los bancos se hacían el juego mutuamente. Por eso la única solución ahora puede venir de un nuevo acuerdo entre ambos actores, bancos y gobiernos. Los bancos deberán utilizar en primer lugar el capital de los accionistas. Si este no es suficiente, los gobiernos nacionales tendrán que ayudar y como último recurso se recurrirá al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Existen distintas maneras de recapitalización para los bancos, con dinero público, ya venga de Europa o de los países en cuestión, y con capital privado. Pero si el dinero es público, los líderes deberían exigir al menos que ese capital no influya en los préstamos otorgados dentro de la economía real. En lo que concierne a los bancos expuestos a la deuda griega, las necesidades de recapitalización serán proporcionales a la devaluación de la deuda a la que tendrá que hacer frente Atenas. ¡Gracias!